Buenas tardes. Nuestro grupo conformado para hacer este video es por Julio César Montoya Arias y Manuela Vargas Londoño. En este video te explicaremos cómo realizar un diagrama de Ben. En un estudio sobre preferencias de productos horneados se encuestaron 270 personas sobre su gusto por tres tipos de productos. Bueno, en este en este problema se va a solucionar por tres conjuntos donde pan lleva la letra P mayúscula, galletas, la letra G mayúscula y pasteles, la letra P y A. Los resultados fueron los siguientes. 120 prefieren pan, 90 personas prefieren galletas, 150 prefieren pasteles, 50 prefieren pan y galletas, 40 prefieren galletas y pasteles, 30 prefieren pan y pasteles y 20 prefieren los tres productos horneados. Bueno, para resolver este ejercicio tenemos este diagrama donde el pan, que está representado por la letra P, es todo lo azul, o sea, toda esta bolita. Las galletas con la letra G, que son todo lo verde, que son este. Y los pasteles con el color morado, que es este. Entonces, este ejercicio consta de un enunciado que se tiene que leer de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque acá nos están diciendo que a 20 personas les prefieren los tres productos. Esto nos dice que a estos números, que son los que solamente prefieren una cosita, se les va a tener que restar los 20. Y estos 20 se les tienen que restar también a estos, que son los que prefieren dos productos. Entonces nos dicen que a 20 prefieren los tres productos horneados. Entonces nos ubicamos en el diagrama y vemos que donde se juntan los tres conjuntos es en este pedacito. Entonces, aquí vamos a poner 20. Después, leemos que 30 personas prefieren pan y pasteles. Entonces nos venimos acá y pan y pasteles es este pedacito del conjunto, ya que se unen ambos conjuntos. Entonces, si nos dicen que 30 prefieren panes y pasteles, entonces a esos 30 le vamos a quitar los 20 que prefieren los tres. Entonces quedan 10. Después nos dicen que a 40 personas prefieren las galletas y los pasteles. Entonces, galletas y pasteles, o sea, galletas y pasteles, coge este pedacito. Son 40, a esos 40 le quitamos estos 20, nos quedan 20. Listo. Ahora nos dicen que 50 prefieren pan y galletas. Es lo mismo. Nos ubicamos en el pedacito del conjunto que se unen panes y galletas, que es este. Y ahí le restamos estos 50, que nos dicen a estos 50, le vamos a restar los 20. 20 menos 50 es 30. Una vez ya ubicamos las intersecciones de los conjuntos, vamos a ubicar estos datos que son los que nos dan para cada uno de los conjuntos. Entonces nos dicen, 150 prefieren pasteles. Entonces nos vamos para pasteles, para el conjunto de pasteles, que es todo este. Entonces si tenemos 150, le tenemos que restar este pedazo. ¿Qué son 50? Entonces 150 menos 50, pues nos da 100. Listo. Entonces acá, 90 prefieren galletas. Entonces acá nos ubicamos en el conjunto de galletas. Es todo este. Y a esos 90 le vamos a restar este. Son 70. Entonces 70 menos 90 son 20. Y por último, vemos que acá nos dicen que 120 personas prefieren solo pan. Entonces nos ubicamos en el conjunto de solo pan. Y a esos 120 le vamos a restar este pedacito. Eso nos da 60. Una vez que ya tenemos ubicado cada dato en el conjunto que le corresponde, hacemos la suma de cuántos datos recolectamos. Si sumamos todo, nos da una suma de 260 personas. Esto nos deja que a 10 personas no les gusta ninguno de los tres productos horneados. Ahora pasamos a las preguntas. Según los datos que nos arrojó el diagrama de Ben, dice la primera pregunta, ¿a cuántas personas prefieren solo galletas? Entonces dice que solo a 20 personas prefieren galletas. Y la B, ¿cuántas personas prefieren al menos dos tipos de productos horneados? Y en el diagrama nos dice que 60 solo prefieren dos tipos de productos horneados. Y la C, ¿cuántas personas no prefieren pasteles? En el diagrama nos arroja que 110 personas no prefieren pasteles. D, ¿cuántas personas prefieren exactamente un tipo de producto horneado? 180 personas prefieren exactamente un solo producto. E, ¿cuántas personas prefieren al menos un tipo de producto horneado? Esa es la suma total de los datos arrojados, que serían 260. Y así culminamos con nuestro video explicativo sobre el diagrama de Ben. Muchas gracias.